Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Cáldenes y bienvenidos a un audio comentario. En esta ocasión yo voy a hablar sobre un fenómeno que se está dando hace unos días, unas semanas, unos meses, y que tiene que ver mucho con Disney y la decisión de Disney directamente de cerrar canales de televisión a nivel mundial, tanto en Europa como en Asia, así como también en Latinoamérica que se está anunciando, como ustedes están viendo aquí. He visto un montón de canales diciendo lo mismo, varios youtubers diciendo que Disney va a cerrar todos sus canales, Adiós a una era, Disney cerrará sus canales de televisión, Disney cierra sus transmisiones en Latinoamérica, la masacre de los canales Disney, Disney cerrará más de 100 canales de televisión, y Disney cerrará 100 canales de televisión en el 2021, bueno, y a cierre Star en Latinoamérica, adiós a los canales de Fox y de Disney en España. Y todas estas informaciones y todo el mundo realmente coincide, definitivamente coincide con esta situación de Disney Plus y Star Plus, porque en algunos países, especialmente en Latinoamérica y posiblemente en algunos países en Europa, el servicio de Disney Plus se va a llamar Star Plus, y en algunas regiones se va a llamar Disney Plus, lo cual yo no entiendo para qué carajo se tiene que cambiar de nombre, pero anyway, esas son las decisiones de ellos. Entonces ellos dicen directamente, mire esta información que dice el financiero, en la que dice, Disney se despide de la televisión de paga en Latinoamérica, para dar más auge a Disney Plus. El motivo que llevó a la empresa a tomar esta difícil decisión, fue parte de una estrategia de consolidación en el mercado. Ahora, yo no me voy a... Dice que ellos van a eliminar varios de los canales, según dice la información, eso fue hasta ahora, en enero, en el 13 de 22, en donde dice que The World Disney Company, que va a terminar el primer trimestre del año, eliminará a las compañías de televisión de paga, sus canales de televisión en Latinoamérica, entre los que se encuentran Disney XD, Nat Geo World, Nat Geo Kids, FXM y Star Life. El motivo que llevó a la empresa a tomar esa difícil decisión, fue parte de una estrategia de consolidación en el mercado, con la que busca reforzar su plataforma de streaming Disney Plus, que ha logrado posicionarse como una de las principales en Latinoamérica Latina. Pero hay que decir algo, ok, esa pudiera ser una de las principales razones por las cuales Disney está haciendo eso, sin embargo, hay un detallito, que la mayoría de los youtubers que han dado el comentario, y que se está repitiendo la misma, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que no se han percatado ello, y que aparentemente se han olvidado, porque se han dejado dominar con esto del Disney Plus, Star Plus, todas estas situaciones, y que yo les voy a compartir a todos ustedes. Esta situación que se está dando, era algo que ya se venía a venir. Independientemente de que Disney hubiera lanzado su servicio de streaming o no, esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se han olvidado de esto. Realmente, yo no puedo creer que la mayoría de los youtubers se hayan olvidado de esto. Yo creo que la gente también tiene que darse cuenta, que lo que está haciendo Disney ahora mismo, con esto de las B, de esto de estar cerrando canales, aparte de que ellos quieren consolidarse con el Disney Plus, Star Plus, es también parte de una reestructuración de la compañía. Recuerden que Disney le compró a Fox, varios activos en el mundo del entretenimiento, varios estudios de televisión, y también toda la gama de canales de televisión que tenía la cadena Fox, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, que Fox tenía una cantidad de canales. Entonces, Disney pagó una fuerte cantidad de dinero. Recuerden que eso comenzó a partir del 2017, ya en el 2018, ya comenzaron las negociaciones, las negociaciones se terminaron en el 19, y usualmente cuando una empresa compra a otra compañía, existe un proceso de transición para reestructurar, y después que pasa ese proceso de transición, de traspaso, que ya se hizo el cierre y todas esas cosas, es muy obvio que después viene lo que es la reestructuración, en donde la empresa que compra, empieza a observar qué fue lo que compró, y entonces lo empieza a juntar con lo que tiene, y entonces empieza a decir, bueno, vamos a quitar esto, no, esto no da, no da dinero, lo vamos a mantener, esto que no nos da dinero, lo vamos a quitar, porque tenemos cosas duplicadas, y eso realmente fue lo que pasó con Disney, Disney le compró a Fox, una serie de canales de televisión, varios canales de televisión, rodeado en todo el mundo, Disney ya también tenía su cantidad de canales de televisión, en todo el mundo, era muy obvio, que si tú le, que ya le compraron, ellos le compraron eso a Fox, era obvio de que iba a ocurrir eso, que tenía que consolidar todos esos canales, que no era necesario mantener todos esos canales, porque eso le estaba agregando costo, y ellos necesitan recuperar el dinero, que ellos han invertido, porque señores, es una corporación, ellos necesitan recuperar lo que ellos han invertido, y quieren generar, entonces, una de las primeras estrategias, que ya empezaron a utilizar, fue, vamos a comenzar el servicio de streaming, porque hay que ser honestos, una de las principales razones, por la cual Disney compró, los activos de Fox, fue precisamente porque, ellos tenían en planes, hacer el servicio de streaming, llamado Disney Plus, eso lo dijo, lo han dicho, los altos ejecutivos de Disney, de no haber sido por eso, ellos no se hubieran interesado para nada, en comprar nada, a la empresa de Fox, así que, la cosa hay que decirla clara, fue por eso, entonces, la primera estrategia, es crear Disney Plus, la segunda estrategia, es empezar a cerrar canales, porque ellos necesitan consolidarse, consolidarse, reestructurarse, con todo lo que había adquirido, con lo que tiene, entonces, sacar lo que ellos entienden, que era lo que les generaba, y eliminar lo que no les está generando, porque señores, no les cuesta dinero, y había, y hay que ser honestos, muchos de esos canales, estaban totalmente duplicados, muchos de esos canales, estaban duplicados, eran programaciones, totalmente repetitivas, que había, en casi toda parte del mundo, o sea, no tenía sentido, Disney tener, sus propios canales, y también tener los canales de Fox, la primera cosa, que ellos hicieron, fue que cuando adquirieron, todos esos canales internacionales, de Fox, fue cambiarlo de nombre, y le pusieron el nombre de Star, pero eso de Star, era una especie de, cambio de nombre, para desvincularlo, de la cadena Fox, porque ya le pertenece a Disney, pero, la estrategia, era la misma, los planes, iban a ser lo mismo, este iba a ser un nombre, efímero, a algo, que se iba a mantener, por un tiempo temporario, hasta que yo empiece, toda esa reestructuración, esa reestructuración, que esa consolidación, que yo están haciendo, era algo, definitivamente, que se venía a venir, y eso pasa, cada vez que una empresa, compra a otra, ya sea en parte, o ya sea por completo, eso siempre se da, o sea, el tal especulando, y está diciendo, que las razones, por la cual, Disney está, va a ser a toda esa televisión, de paga, en Latinoamérica, en Europa, en España, se debe precisamente, a que quieren, que la gente, se meta al Disney Plus, podemos decir, que es, vamos a ponerle, vamos a ponerle, un 50% de verdad, pero hay otro 50%, que tiene que ver, con la reestructuración, del canal, con la reestructuración, de la empresa, o sea, que es bueno, que sepan, todos ustedes, la realidad, de lo que está pasando, o sea, esa partecita, era la que le faltaba, a la mayoría, de los youtubers, que decían aquí, en YouTube, diciendo, que era el fin, de Disney, de todas esas cosas, dio a los canales, de Star Premium, y a los canales, de Disney, y de cable, y todo esto, y como fue, bla, 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 señores, hay que ser honestos, todo esto, está pasando, por varias razones, una de ellas, ellos quieren tratar, de que el, de producir, más producciones, para el streaming, de Disney Plus, Star Plus, y la otra cosa, es que ellos quieren, simplemente, tratar, de reestructurarse, como empresa, así que, son cosas, que pasan, son cosas, que, le tenía, que ocurrir, independientemente, de que ellos, hubieran comenzado, a hacer, su servicio, de streaming, si o no, eso, hubiera ocurrido, o sea que, eso del Star Premium, y todo eso, fue algo temporario, eso era algo, que iba, ya se venía, a venir, así que señores, lo único, que se lamenta mucho, a todas las personas, alrededor del mundo, que van a perder, las señales, de estos, de Disney, de Disney XD, de Nat, que Wild, la Geokit, FXM, y los canales, Star, lamento mucho, que tengan que perder, esa señal, pero lamentablemente, son decisiones, corporativas, pero yo, en lo personal, y yo lo digo, a la brava, yo en lo personal, a la brava, doy la opinión, aquí, en este comentario, dada la circunstancia, y yo pienso, que a pesar, de que ellos, van a cerrar, yo no creo, que yo vayan a cerrar, 100%, todo, todo lo que es la televisión, yo pienso, que yo, de una forma u otra, van a tener que, dejar abierto, alguno de sus canales, y las razones, por las cuales, ellos van a dejar, alguno de sus canales, es precisamente, porque, ellos reciben, millones y millones, de dólares, mensualmente, a través, de la suscripción, del cable, o sea, que, ellos no están, ellos, ellos, ellos no solamente, están poniendo en juego, ellos están poniendo en juego, también unos millones, que ellos reciben, porque la cantidad de personas, que están suscritas, al servicio de la televisión, paga, en todos esos países, pagan por el servicio, y ellos reciben, bastante dinero, por parte de, de las empresas, de cable, y de satélite, así que, no crean ustedes, que es una decisión, nada fácil, para la empresa, de Disney, en lo que se refiere, de que, supuestamente, Disney, va a eliminarlo, todo por completo, de que, yo no creo eso, porque, la gente está ahora, con este boom, de que, que el streaming, va a matar la televisión, traicionar, que, que todo el mundo, va a tener que, conformarse, con ver simplemente, el servicio de streaming, yo no me como ese cuento, porque, no es verdad, que ellos van a eliminar, 100% todos los canales, lo más seguro, que va a suceder, es que Disney, va a consolidar, todas esas programaciones, en vez de un montón, de canales, lo va a consolidar, quizá, en uno, dos, o tres canales, quizá, Disney Channel, va a tener una, programación, más condensada, lo mejor, lo va a tener, también los otros canales, relacionados con Disney, porque, ellos no van a dejar de, no van a echarse a perder, todos los millones, que ellos reciben, a través de las suscripciones, ellos simplemente, lo que están es, eliminando, canales de televisión, que ellos entienden, que no le está, haciendo mucho, a ello, y si ustedes, se ponen a preguntar, ok, van a hacer a todos esos canales, entonces, muchos se han hecho la pregunta, mucha gente, van a perder sus negocios, mucha gente, van a perder su trabajo, muchos empleados, van a perder su trabajo, mucha gente, van a quedarse en la calle, la gente que trabaja, en Disney XD, en Nat Ego Wild, Nat Geo Kids, FXM, y Star Life, y todo lo que está relacionado, supuestamente, van a perder trabajo, lo cual, yo no me trago ese cuento, porque la mayoría, de todos esos canales, ni siquiera son canales, que son físicamente grandes, son simplemente, señales digitales, emitidas, desde una oficina, ubicada, ya sea en Miami, en México, o en algunos de esos países, donde ellos simplemente, lo que hacen es, que ponen un bloque, que una programación, ellos nada más se encargan, de ponerle la publicidad, y todo, y todo es un bloque, porque lo que se distribuye, por satélite, son bloques de programas, y eso lo ponen ellos, lo disfrazan, con efectos de logo, de todas esas cosas, para hacerle creer a la gente, que es un canal, un canal real, pero no es un canal real, es simplemente un canal, que está operado, como una, por una empresa, que distribuye, programaciones, a diversas partes del mundo, y que puede estar ubicada, en los Estados Unidos, en Miami, o puede estar en algunos países, y tiene una oficina de publicidad, donde por eso, es que ustedes ven, que a veces, que ponen publicidad, de distintos países, precisamente, porque es una señal, totalmente virtual, es una señal digital, es una señal, con terremoto, por lo tanto, es una más cuestión, de poder subir, y bajar el switch, y ahí se acabó todo, eso es así, por lo tanto, esto no va a afectar, mucho lo que es, la empleomanía, y quizás, si va a afectar, a la gente que trabaja, pero no, así de que va a ser, despido masivo, de que mucha gente, van a perder su trabajo, porque, todos esos canales, son canales definitivamente, virtuales, no son canales físicos, es bueno que la gente, entiendan esto, quería hacer este comentario, porque, he estado viendo, varios, videos de YouTube, en donde, la mente, en donde están, todo el mundo hablando, definitivamente, lo mismo de, están hablando lo mismo, de que, de que todo se debe, por el Disney, que el Disney, todo está matando, la televisión, que esto, señores, no se dejen llevar, de lo que se está diciendo, no se dejen de los, de Hypers, de momento, es verdad, todo el mundo, quiere estar viendo, servicios de streaming, pero, recuerden que todos, viviendo la fiebre, del bombardeo, de los servicios de streaming, apenas estamos, en la fiebre, pero esta fiebre, y esta burbuja, del streaming, pudiera explotarse, en cualquier momento, y yo no creo, que la televisión, que todos conocemos, vaya a desaparecer, así por así, la televisión, tiene casi más de 100 años, y ha tenido, todos los obstáculos, y le ha aparecido, toda la competencia, y se ha mantenido, por lo tanto, yo no creo, que ahora, un servicio de streaming, vaya a querer, desplazar por completo, lo que es la televisión tradicional, van a ver un público, que va a querer ver, esos programas, en una televisión normal, van a ver personas, que van a querer ver, la programación en vivo, y no van a ver, necesariamente, en un servicio de streaming, por lo tanto, eso de estar especulando, que una cosa, está matando la otra, no creo, que es demasiado temprano, para estar diciendo esto, es verdad, van a ver muchos canales, que van a cerrar su puerta, pero también, porque son canales, que lamentablemente, no le está aportando mucho, a las corporaciones, ese es mi punto de vista, eso es lo que yo pienso, y es bueno recordar, que las razones, por las cuales, eso está pasando, es precisamente, número uno, por lo que todo el mundo, conoce, por lo que todo el mundo, conoce, que es, la situación, de que, del, que quiere que todo, se vaya para Disney Plus, pero también, se debe, a que, Disney necesita, recuperar, definitivamente, su dinero, invertido, cuando le compró, a la empresa de Fox, todos los activos, es bueno, que la gente, lo entienda, fíjate bien, que desde el 20 de marzo, del 2019, ya, había comenzado, ya la adquisición, pero ustedes saben, hasta ahora, es que se está viendo, todos esos cambios, y van a seguir, habiendo cambios, así que, quería compartir, con todos ustedes, todo este audio comentario, y nada, lamentando mucho, lo que está pasando, con Disney, vamos a ver, en que todo esto, va a parar, pero lo importante es, que, el que Disney, va a cerrar, varios canales, en Latinoamérica, lo más recomendable, es, que el que quiera, seguir viendo a Disney, que opte por, el servicio de streaming, de Star Plus, o de Disney Plus, o que simplemente, trate de seguir, otro tipo de canales, que queden disponible, en la televisión, paga, son cosas que están pasando, son cosas que nadie, tiene control, pero tampoco, nos podemos ver, como mala noticia, y tampoco, podemos crear, la alarma, de que la, el streaming, está matando, la televisión, tradicional, todavía, se está, esto apenas, está comenzando, esto apenas, está comenzando, y estamos, en la burbuja, de, de, la fiebre, del streaming, acuérdese, lo que le estoy diciendo, no se están adelantando, no estén poniendo, qué cosas, dónde nos van, por eso, se lo estoy diciendo, y que antes, de decir, una información, siempre es bueno, directamente, buscar, la fuente, de las noticias, y por eso, le estoy compartiendo, a ustedes, esta información, señoras, y señores, muchísimas gracias, por ver, este contenido, de video, este audio, comentario, recuerden, recuerden, por de ver, los, los siguientes videos, de mi canal, de YouTube, y no se olviden, de suscribirse, a mi canal, de YouTube, para, estés, y otros tipos, de contenidos, que ustedes, pueden ver, a través, de mi canal, será, hasta el siguiente video, nos vemos.